Eh, eh, fiesta, fiesta, eh, ¿qué? Ya, pues, me bajó de la mesa, no me vaya a regañar a mi mamá Salgo de aquí, agarro mi vehículo Y, jóvenes, el día de hoy ¡Oh, la moto mágica! El día... ¡Oh, se... ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron la puerta? ¿Quién está en mi casa? Si vieron eso, ¿verdad? Mejor me voy de aquí Es que este video lo estoy grabando A las 2 de la mañana ¡Ah! ¡Ah, no es cierto! Es broma, es broma Estoy bien, aquí estoy Pero así son las 2 de la mañana Pero estoy bien chévere, ¿no? Estoy bien, no está pasando nada aquí en mi casa ¡Ah! ¡Cuidado, señor! Bueno, bueno, ¿qué vamos a conseguir el día de hoy, Tito Frankin? Pues, bueno, vamos a conseguir una van Que es justamente aquí abajo donde vamos Y un traje para... Entrar a las casas Porque vamos a conseguir... Vamos a atracar casas para conseguir televisiones, caballos, dinero, joyas Y absolutamente todo Así es, televisiones A este punto hemos llegado en GTA V Que ya ahora atracamos casas Y conseguimos televisión ¡Listo! Dejo la moto por esta parte Y aquí tenemos la van Por la cual vamos a estar trabajando Para conseguir bastantes cositas Así que yo salgo por aquí ¡Vámonos! ¡Chulo! ¿Me quedo atorado? Ok, ¿puedo salir de reversa? Puedo salir Puedo salir ¡Ahí está! ¡Lo hemos logrado! Ahora vamos a ir a comprar ropa para tracos Para vernos súper, ultra, mega profesionales Y de ahí vamos a ir Con el boss Para que nos diga ¿Cuál va a ser la primer casa a la que vamos a entrar? Y quiero que vean ¿Cómo voy a tomar una televisión? Esto está súper épico Más de 25 mil likes Para la parte número 2 Yo ahí lo dejo, crack Yo ahí lo dejo ¡Quítese! Voy en camino a comprar calzones Digo, ¿qué? Espera, ¿qué? ¿Yo no dije calzones? No, ya fuera de broma Voy a comprar un traje acá bien chido Para atracar casas Hola nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo paso por aquí Gracias ¿No tiene algo como más para robos? No, creo que no tiene nada para robos aquí A ver, a ver No, nada Ni un equipo táctico Algo así A ver, vamos a ver por acá A ver ¡Esto no se ve mal, eh! Ok, ya está Para que se vean mis súper brazos ¿No? Porque voy al gimnasio últimamente Oh, rayos A ver, una gorra Vamos a ver Perfecto Voy a comprar esta gorra Y ahora un chaleco A ver Habrá uno Acá táctico Este Este está bueno Ok, combina Combina Perfecto ¡Ah, no manches! Si venden calzoncillos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no manches! Estos están bien chidos Ahora sí ya me voy de aquí Gracias Hasta luego ¡Perfecto, homies! Ya me he cambiado Y ahora sí Nadie se meta conmigo Vamos a ir con el boss Para iniciar la primera misión inicial de esto Ahora sí El boss trabaja por esta parte Así que el secreto Eso nadie lo tiene que saber No comparte la ubicación Hemos llegado con el boss Justamente aquí Vamos a entrar Ahí está el tipo Ahí está el tipo Ese tipo no se anda con juegos Venimos preparados para esto Perfecto ¿Qué transa, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Listo, listo Tú, tú, tú dame el trabajo Bro, yo estoy listo Perfecto Ya nos ha dado la orden Estamos preparados Para este momento Salimos de aquí Porque ya no nos quiere ver Así que vámonos Simplemente vamos a estar A la espera de la ¡Llamada! ¡Qué rápido! Es que Tengo historial Bueno, ¿no? No, la verdad Eso nunca lo hagan en casa Es muy malo robar Nunca lo haga Ni siquiera 50 centavos Eso Absolutamente nada, no manches Estamos entrando En una zona No es que tenga miedo, eh Una zona un tanto, eh, complicada Ya, fuera de broma, me voy a estacionar por aquí Yo no tengo miedo al éxito, papu Así que me pongo aquí, ahí está Perfecto, vengo bien irreconocible No, lo bueno es que vengo de verde Ya sabía, bro, ya sabía Qué tranza, bro, qué tranza Hola Oh, se sabe mi nombre Digo, qué onda, Franken, qué haces aquí Pues vengo a robar una casa Ok, ok, nadie me está viendo, ¿verdad? Ok, perfecto, puedo hacerlo, puedo hacerlo Entramos, ahora tengo que burlar la seguridad Vamos a darle despacio Ok, me voy a apresurar de que nadie se dé cuenta Perfecto Ropo la cerradura y entro a la casa Entro a la casa Serencio, tranquilos Hola Hola Señor Sí, hay un señor ahí enfrente de mí Ok, señor No se mueva No diga nada Por favor Ok, yo no sabía que estaba aquí Voy a desactivar la alarma Desactivamos la alarma de la casa Alarma desactivada Perfecto Mire, señor Si usted no dice nada Nos quedamos tranquilos O sea, aquí hacemos las cosas bien Así que sentadito ahí, por favor Yo voy a agarrar su televisión Y usted míreme No, tranquilo Tranquilo, señor Tranquilo Ok Tengo su tele Tengo Me la llevo Ok, la policía me vio Pero tranquilos No pasa nada Tengo todo bajo control Llevo una tele conmigo Que me acabo de robar Vamos, la voy a poner en la cabineta Vamos, vamos Voy a regresar, voy a regresar Creo que tengo tiempo para agarrar algo más La persona de seguro Le llamó a la policía en el teléfono Tuve que haber acabado con él Así que, señor Hola Hola, señora Hola ¿Qué está pasando el día de hoy? Ayuda Vamos a investigar el baño Ok, esta casa ya no tiene nada Ah, rayos Ok, el tipo le llamó a la policía de seguro Así que le voy a dejar un regalito a esa señora Vámonos Le dejo el regalo en 3, 2, 1 Ahora, pum Vámonos, vámonos, vámonos Me subo Ok Me voy de reversa Sin que la policía me vea Tengo una nueva televisión Rayos Tuve que haber acabado con ese tipo Todo por ser buenas personas Me detectó la policía Y ahora mismo la he perdido Perfecto, perfecto Vamos a esperar otra llamada Perfecto Ya me llamaron Traigo todo el cargamento aquí atrás Bueno, solamente es una tela Ahora vamos a ver hasta dónde nos tocó Oh, sí Una casa de millonarios, eh Perfecto Vamos a ver qué tienen por ahí La verdad, aquí no me da tanto miedo Ok, yo me voy a meter De reversa Ok, ok Vengo a hacer la mudanza, señores Vengo a hacer la mudanza Tranquilos Despacio Perfecto Tenemos justamente la entrada aquí a la de mí Nadie me está viendo, eh Nadie me está viendo Rompo cerradura de la casa Perfecto Oh, rayos Ok, despacio Lento Pum Y Pum Uh, uh Lo he logrado Lo he logrado, chicos Ok Ahora ¿Dónde está la alarma? Tenemos que encontrar para desactivarla Ok, aquí no hay nada Vamos a ver si me puedo robar algo de ahí No, negativo ¿Dónde está la alarma de este tipo? Tengo que... Ahí está Ahí está la alarma Por favor, que no haya nadie en la casa Por favor Desactivamos la alarma No, no puedes activar la alarma Para informar a la policía que ha entrado Rayos, a ver, a ver, rápido, rápido Agarramos todo Ok, vamos a ver ¿Qué podemos agarrar por aquí? Vamos a ver Buscando A ver qué me encuentro Dime que algo bueno, por favor Eh, ¿nada? Oh, un utensilio Ok, vamos a buscar por acá A ver qué me encuentro Vamos a ver Algo bueno Algo bueno Nada No hemos encontrado Dinero por aquí Alguna pared falsa No hay nada Una computadora Vamos a agarrarla ¿Puedo entrar a su computadora? Oh, me la estoy llevando Oh No manches Tengo una compu ¿Qué está pasando aquí? Madre mía La voy a guardar en mi camioneta Vamos para allá Vamos para allá La guardo en la camioneta Perfecto Regreso a la casa Entramos La policía aún no llega Así que aún tengo tiempo Como ya saben todos que estoy aquí Y he informado a la policía Yo me voy corriendo Agarro la televisión Vamos, vamos, vamos Segunda televisión Cortamos los cables Y la tenemos Vámonos, vámonos Corriendo Yolo No importa que se enteren Ya saben Ya saben Y ya hablaban a la policía Así que tengo que salir La policía está llegando No, no, no Me escondo Me escondo Me escondo Voy a agarrar camioneta por ahí Me voy por ahí No, me vieron Me vieron Vamos, vamos, vamos Oye Oye, Tito Franklin Vámonos Ahorita voy a regresar Por la camioneta Ni piensen Que la voy a dejar ahí Ni piensen Yo voy a perder a la policía A ver si creo que me puedo meter Por esta casa Y pierdo a la policía Me meto por aquí Oh, tremenda alberca, bro Ok, me voy a bañar aquí En lo que pierdo a la policía No, me guardo esto Ok, como si me estuviera bañando Perfecto Eh, 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 eh Espera, ¿ya? Ok Ok, perdí a la policía Eso está perfectísimo A ver, vamos a saltar por aquí Le escucho, le escucho Pero tal vez ya ni siquiera Me están buscando Ok, ok, ok Soy buenísimo en esto Sí, ahí está la policía Ok, tranquilos, tranquilos Dejen que se vaya Perfecto Yo entro a la casa Nuevamente Claro que sí Ok, ahora sí No voy a hacer nada de ruido Silencio, silencio Ya sé Pensaron que era fake La alarma O sea, que se activó por error Pero no Realmente sí estaba aquí adentro Yo voy a ver Qué más puedo agarrar De esta casa Vamos a ver ¡Temo un caballo! ¡Vean esto! Está bien pesadísimo No, no es cierto La verdad es que Lo puedo con un dedo, bro Lo puedo con un dedo Soy súper fuertísimo, ¿no? Vamos por aquí Lentito Seguro Salimos de la casa Y ya le hablamos De la policía nuevamente Ok, yo dejo esto por aquí Ya tengo cuatro ítems En mi camioneta Creo Que es el momento De venderla Con el fantasma ¡Uhú! Vamos para allá Pero obviamente Yo primero tengo que perder A la policía Porque no lo puedo llevar Con el fantasma Imagínense El fantasma se da cuenta No, hermano Ya no me compra nada Ahorita vamos a ir a venderle Esas cuatro cosas Que hemos conseguido En esas casas Ahora imagínense Unas casas más gigantes La verdad Va a ser una locura Pero esto De robar televisiones No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Miren, me acaban de hablar Por otra casa Que está justamente A las afueras ¡Oh! Ok Bueno El trabajo es primero Ya luego podremos ir Con el fantasma Así que ¡Vámonos! Aún no pierdo la policía Pero he llegado Aquí a la casa Que justamente Me voy a estacionar Así muy inteligentemente ¡Perfecto! Policía perdida Me bajo de la camioneta ¡Excelente! ¡Perfecto! Sin llamar la atención Es un vecindario Muy concurrido Así con mucho cuidado Entramos, entramos, entramos Forjamos la cerradura ¡Perfecto! ¡Oh rayos! Forjamos la cerradura nuevamente Con mucho cuidadito ¡Bien! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Uh! Lo logré Lo logré ¡Oh! ¡Vamos Franky! Estamos en la casa ¡Ya le he hecho! ¡Ya le he hecho! ¡Se enviamos la alarma! ¡Listo! Desactivé la alarma ¡Perfecto! Buscamos aquí A ver en los muebles A ver qué nos encontramos Tal vez unos millones de dólares ¿No? ¡Oh! ¿Un diamante? ¿Quién guarda esos diamantes En la entrada de su casa? No hay nadie ¿Verdad? No hay nadie Ok Ok Vamos a buscar por acá Otro diamante Podría ser ¿Eh? Me voy a volver millonario ¡Oh! 167 dolaritos ¿Eh? ¡Épale! Alguien dejó su ropa Aquí en el piso ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Nos encontramos un iPhone! Vamos a buscar acá en el baño Tal vez tienen joyas Dinero No lo sabemos ¿Eh? Somos todos unos profesionales Rayos No hay nada Ok Salimos de aquí Con mucho silencio Porque la alarma No se ha activado Y eso está súper genial Despacio Buscando en todos lados Como un profesional Crack Como un profesional ¡Oh! 238 dólares ¡Perfecto! Vamos a ver si por acá Tienen alguna otra cosa buena ¡Me voy bien forrado! ¿No? Me voy bien forradito ¡Oh! ¡Oto teléfono! ¡Vaya, vaya! ¿Eh? Oigan Esta casa está bonita Ahora, pues, me voy a llevar la tele ¡Oh, wow! Tremenda ¡Ah! No se puede robar la tele ¡Ah, rayos! Creo que porque esas están pegadas En la pared Pero bueno ¡Me voy corriendo de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Yo salgo de aquí Ya tengo absolutamente todo Es momento de ir a vendernos Salgo de la casa Obviamente no va a venir la policía Porque ¡Ah! Ok, ok Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Uy! ¡No era yo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No era yo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí vamos con el fantasma Hemos llegado a donde se encuentra el fantasma Ahorita obviamente no voy a aceptar ya más trabajos Perfecto Entramos aquí a la zona donde el tipo nos va a comprar la mercancía Sacamos las cosas de la van ¡Oh! ¡Aquí está la tele, bro! ¡Te la vendo! ¡Oh! ¡3 mil dólares! ¡Oh! ¡Oh! Aquí te vendo una compu también, hermano ¿Te interesa la compu? ¡Oh! ¡9 mil dólares por la compu! ¡Tengo otra tele, bro! ¡Tengo otra tele! ¡Te interesa! ¡Oh! ¡4 mil 600 dólares! ¿Qué más tengo? ¡Ah! ¡Sí tengo un caballo, hermano! ¿Te interesa? ¡Eh! ¿Te interesa un caballo? ¡Oh! ¡21 mil dólares el caballo! ¡Oh! Oye ¿No te interesa comprarme la camioneta? Ok Yo esa camioneta la voy a destruir Porque ya muchos saben de su existencia Y obviamente ese color Es bastante notorio, ¿no? Así que me voy por aquí lento Ya saqué el money money del día de hoy Me siguen ofreciendo trabajos, ¿eh? Obviamente no los voy a aceptar Yo me voy a subir a esta parte porque Voy a reventar la camioneta En 3, 2, 1 ¡Oh! 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 ¡Oh!